¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿quién atacó de forma brutal a dos mejores amigos? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia, yo subo videos todas las semanas, aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube, ¿quieres ser uno de ellos? por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal, eso me ayudó mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios y sin más hoy hablaremos del trágico y misterioso caso de John Greenwood y Gary Miller Este caso comienza con dos mejores amigos de la ciudad de Winston, condado de Merseyside en Inglaterra. John Greenwood nació a finales de la década de los 60, sus padres Bárbara y John Greenwood lo criaron junto con sus hermanos Débora y David en un hogar familiar religioso, John fue descrito como un niño tranquilo, tímido, responsable y curioso. Gary Miller nació a finales de la década de los 60, sus padres Alma y Ronnie lo criaron en un hogar familiar religioso, Gary fue descrito como un niño alegre, activo, travieso y sociable. Las familias de John y Gary eran vecinos en un suburbio trabajador de Winston en las afueras de Liverpool, allí la gente se conocía, se apoyaban unos entre los otros y siempre estaban al tanto de lo que sucedía en la comunidad. Los padres de John y Gary se conocían desde hace muchos años, asistían juntos a la iglesia y los niños terminaron asistiendo a la misma escuela primaria. Con el tiempo John y Gary se volvieron inseparables, hacían las tareas juntos, salían a jugar en las tardes y eran cómplices de travesuras. Les gustaba hacer bromas como lanzar huevos a diferentes lugares y huir de las escenas colgándose de autos o de buses. En ocasiones sus travesuras molestaron a los vecinos, quienes se quejaron con sus familias y sus madres lo arrepentieron. Pero los niños también tenían su lado responsable. Durante el invierno ayudaban a quitar la nieve que quedaba en las calles y hacían recados y favores a las personas que no podían salir de sus casas. La familia de John cuenta que en un punto el pequeño empezó a mostrar interés en convertirse en oficial de policía ya que le gustaba mucho ayudar a la gente. John y Gary casi siempre estaban de acuerdo en todo, excepto en el fútbol, ya que John era fan de Liverpool y Gary de Leverton. Su fanatismo los llevó a tener algunas peleas, pero nada serio, su amistad era más fuerte. A mediados de 1980 los niños terminaron la escuela y estaban muy emocionados por comenzar la secundaria. Para agosto ellos disfrutaban de sus vacaciones antes de comenzar el nuevo año lectivo. Todo iba bien en sus vidas. Sin embargo, lamentablemente, un día alguien los asesinaría de manera cruel y despiadada. Para el momento de los hechos, ambos tenían 11 años. Ahora pasemos a los horribles y trágicos hechos de este caso. El sábado 16 de agosto de 1980 comenzó como un fin de semana normal. Por la tarde, John fue a la casa de Gary y pasaron juntos la hora del té. Alrededor de las 7 de la tarde, los niños salieron a jugar. Durante los siguientes minutos, varios testigos observaron a los amigos caminando por el barrio. El último avistamiento de los niños con vida fue entrando a un vertedero que era una zona usual de juego para niños. Aproximadamente a las 7 y 20 de la tarde, un lugareño llamado Herbert Rush se encontraba paseando a su perro cerca del vertedero, cuando de repente vio a un hombre agachado golpeando fuertemente algo y luego alejarse del lugar. Cuando me acerqué, vi un colchón viejo. Vi que aparte de la hierba cercana estaba aplastada, como si alguien hubiera estado sentada sobre ella. Entonces oí un gemido. Miré hacia abajo y vi el cuerpo de un niño, boca abajo, casi completamente cubierto por el colchón. Le dije al niño que saliera, pero no hubo respuesta. Entonces levanté la esquina y vi a otro niño, también boca abajo, más abajo del colchón. La parte de atrás de la cabeza de este niño estaba cubierta de sangre. Comentario de Herbert. Herbert de inmediato supo que las heridas de los niños eran serias. Corrió a una casa cercana, les contó la situación y llamó a la policía. A las 7 y 38, una ambulancia fue enviada al lugar. Cuando llegaron, los niños estaban inconscientes pero respiraban. De inmediato fueron llevados a un hospital e ingresados a cirugías de emergencias. Paralelamente, las familias de los niños esperaban su regreso. Al caer la noche, Alma y Bárbara salieron a buscar a sus hijos. Tocaron algunas puertas de vecinos, los buscaron en diferentes zonas, pero no los encontraron y llamaron a la policía. Fue en ese momento que los oficiales les comunicaron que dos niños que encajaban con la descripción de sus hijos habían sido atacados y se encontraban en el hospital. Los padres de inmediato condujeron al hospital de Winston. Al llegar, los médicos les dijeron que los niños estaban en cirugía y no podían verlos. Por horas, los padres se esperaron impacientemente. A las 3 de la mañana, vino un médico y se llevó a Bárbara y a John a otra habitación. Mientras caminaban, Bárbara sintió que su hijo se había ido. Dije, ¿está muerto, no? Y ellos dijeron, sí, ha fallecido. Bueno, salí corriendo de la habitación. Quería correr y decía, quiero a Alma. Habían llevado a Alma y a su marido Ron a otra habitación porque no querían que se sintieran mal por mí, sabiendo que John había muerto y que Gary seguía vivo. Una enfermera me llevó al estacionamiento intentando calmarme. Dije, solo quiero a Alma y lloramos en el estacionamiento. Comentario de Bárbara. John no sobrevivió a la cirugía. Por su lado, Gary sí, pero entró en coma y tuvo que ser conectado a un soporte vital. Un momento muy fuerte y doloroso para los padres fue ver a sus hijos. Los pequeños habían sido tan fuertemente, violentamente atacados que sus rostros eran irreconocibles. Tuvieron que identificarlos por marcas de nacimiento. Mientras Bárbara y John afrontaban la pérdida de su hijo, Alma y Ronnie rezaban, lloraban porque Gary saliera del coma. Gary recibió cuatro pintas de sangre, se hizo todo lo que pudo, pero los médicos no dieron buen pronóstico. Por otro lado, las autoridades comenzaron una gran investigación. Al comienzo creyeron que los niños habían sido atacados con algún objeto contundente. Es así que más de 100 oficiales peinaron la zona en donde fueron encontrados en busca del arma homicida o alguna evidencia. También se interrogó a gente de la zona, Jack Herbert. Herbert aseguró que el criminal usaba una chaqueta marrón y tenía el cabello desaliñado. Lamentablemente, él no vio su rostro. Los padres de los niños fueron entrevistados por algunos medios escritos. Alma y Ron pidieron a la comunidad rezar por Gary. Ellos mantenían la esperanza de que él se recuperaría, pero lamentablemente, tres días después, el 20 de agosto, Gary dejó de respirar. Las autopsias determinaron que no habían sido atacados con un objeto, sino que sus cabezas habían sido golpeadas directamente contra el suelo. Además, John había sido estrangulado, se encontró a marcas de una cuerda en su cuello. Los asesinatos de John y Gary conmocionaron a la comunidad. La historia se compartió en varios medios y mucha gente se solidarizó con las familias. Los amigos fueron enterrados en el cementerio local, sus tumbas una al lado de la otra, para que descansaran juntos en eternidad. El crimen afectó a las familias de los niños muy fuertemente. Sus padres atravesaron una gran depresión. Bárbara y Alma iban todos los días a visitar sus tumbas y no se atrevieron a modificar las habitaciones de los niños. Cuando alguien es asesinado, es como tirar una piedra a un estanque. Las ondas se van extendiendo. Todo el mundo se ha visto afectado. Es absolutamente devastador para la familia, los amigos y para todo el mundo. Es algo que nunca se puede aceptar. Comentario de Débora, hermana de John. Regresando un poco en el tiempo, paralelamente a todo lo que las familias afrontaron, la investigación del caso avanzó y desde el comienzo, las autoridades centraron sus sospechas en John Chisman. Chisman era un joven de la comunidad que de pequeño sufrió un fuerte accidente que afectó su cerebro y le provocó una discapacidad mental. Chisman asistió a una escuela para personas con discapacidades, pero a los 15 años dejó los estudios y comenzó a trabajar como lechero. Chisman era un personaje peculiar de la comunidad. Vagaba por la ciudad, usaba grandes chaquetas, pantalones holgados, tenía cabello largo, desaliñado, siempre despeinado, no se afeitaba, tenía un gran bigote y siempre andaba sucio, mal presentado. Tenía una gran nariz puntiaguda que provocaba que los niños lo molestaran y lo insultaran. Aunque físicamente era un joven, Chisman tenía la mentalidad de un niño de 10 años. Le gustaba jugar con los niños del barrio, ayudaba en los scouts y se había metido en algunos problemas. Curiosamente, el día de los crímenes, Chisman estaba cumpliendo físicamente 20 años. Chisman encajaba en la descripción que había dado Herbert. Se sabía que frecuentaba el vertedero y el día siguiente de los crímenes la policía lo detuvo. A las 8 y 20 de la tarde del domingo, la policía interrogó a Chisman en presencia de su padre. Él dijo que la tarde del crimen había pasado desde las 6 hasta las 8 de la tarde en la casa de un amigo llamado Christopher jugando y con esta cortada, la policía lo dejó ir en libertad. Sin embargo, cuando los investigadores hablaron con Christopher, él negó que Chisman hubiera estado en su casa. Es más, esa tarde noche, toda su familia había salido así que no había nadie en su casa. Con esta información, la policía volvió a detener a Chisman y lo interrogaron. Me has mentido, Christopher no estaba en casa anoche. Oh, ahora lo recuerdo, su madre vino a la puerta y dijo que se había ido a la casa de su abuela. Eso tampoco es cierto, John, su madre también estaba afuera. Oh sí, llamé a su puerta pero nadie respondió, así que me fui. Está acto de la transcripción del interrogatorio. Las autoridades le hicieron varias preguntas hasta que Chisman contó que esa noche conoció a dos pequeños niños, pero que se peleó con ellos porque lo molestaron, rompieron algunas botellas y empezaron a insultarlo. Chisman dijo que los empujó y cayeron en la hierba. ¿Había algo en la hierba? Latas. ¿Hubo algo más? No había ningún colchón. Está acto de la transcripción del interrogatorio. Esta parte del interrogatorio es un punto importante, ya que nadie le había mencionado a Chisman la presencia de un colchón. Él solito lo dijo. Luego aceptó que los niños cayeron en un colchón y los golpeó con la mano. Chisman se puso cada vez más nervioso. En las transcripciones de ese interrogatorio se puede sentir como la policía lo estaba presionando. Él tenía mucho miedo y terminó diciendo, a John Gritwood lo mataron y alguien dijo que yo lo hice. Otro muchacho resultó herido, lo escuché en la radio y el lechero me lo leyó en el periódico. Chisman negó haber matado a los niños y el interrogatorio terminó a las 11 de la noche. Si bien este interrogatorio tiene cosas interesantes, las autoridades cometieron un error. No estuvo presente el padre de Chisman, ni un abogado, ni un trabajador social, nadie que pueda dar fe de que lo que se dijo sea verídico. Los encargados del caso se dieron cuenta de este error, así que sugirieron mantener a Chisman en una celda y al día siguiente volver a interrogarlo en presencia de un abogado y un trabajador social. La mayoría del equipo de trabajo se retiró a sus casas y por razones que desconocemos, el jefe de policía, el inspector en jefe y un oficial sacaron a Chisman de su celda a las 1 y 30 de la mañana y lo volvieron a interrogar. Según las transcripciones de este interrogatorio, Chisman se derrumbó y confesó. A las 3 y 50 de la mañana, su padre fue llevado a la estación de policía. Chisman admitió en frente de su padre que había matado a los niños. Su padre no le creyó, pero Chisman parecía seguro de lo que estaba diciendo. Su padre presenció cómo él firmaba la confesión de haber matado a Gary y a John. En la mañana, cuando el resto del equipo de oficiales llegó a la estación de policía, se enteraron de la confesión y la leyeron. Aquí ellos encontraron algo muy peculiar. Voy a leer este extracto. Entonces pensé que uno de ellos estaba muerto, no respiraba. Entonces escuché su corazón, cogí un trozo de cuerda y se lo puse alrededor del cuello. La cuerda que había puesto en su cuello, la tiré cerca de la barandilla. En este punto, el dato de que John había sido estrangulado no era de conocimiento público, solo lo sabían las autoridades y el forense. Es por esto que los oficiales estuvieron convencidos con su confesión. Sin embargo, cabe recalcar, como ya mencioné anteriormente, que en estos interrogatorios y supuesta confesión no estuvo presente ningún abogado ni un trabajador social. Los oficiales regresaron a la escena del crimen y recuperaron un trozo de cuerda en el lugar donde Chisman escribió que la había tirado. Esta cuerda concordaba con las marcas en el cuello de John. Al parecer las autoridades habían encontrado al criminal. Los investigadores registraron la casa de Chisman, confiscaron la ropa y zapatos que había usado el día del crimen, pero en esta no recuperaron sangre o alguna evidencia que lo ligara con la escena del crimen. La noticia de que Chisman había confesado el crimen se extendió por toda la sociedad. Su familia fue criticada. El caso se volvió una historia mediática en la comunidad. Sin embargo, tiempo después, Chisman se retractó de su confesión y se declaró inocente. Después de meses de investigación, fue llevado a juicio. El juicio comenzó el 5 de mayo de 1981. La defensa de Chisman llegó muy bien preparada. Por un lado, alegaron que la supuesta confesión se había obtenido de forma ilegal después de interrogatorios extremadamente largos, en horas inadecuadas, sin descansos suficientes para un paciente con condición especial. Además, que se realizó sin ningún tutor, abogado o trabajador social presente, así que la información extraída en estos no era válida. También enfatizaron en que no había evidencia que ligara a Chisman con la escena del crimen. La defensa le preguntó al forense qué opinaba sobre que no se hubiera encontrado ninguna mancha de sangre o fibra en la ropa de Chisman que lo ligara el crimen. El forense dijo que esto le sorprendía un montón, ya que debido a la brutalidad del crimen, era casi seguro que el criminal debía tener manchas de sangre en su ropa o cuerpo. Además, el forense mencionó que los niños usaban ropa que tenía fibras que eran muy fácil de desprenderse y que le sorprendía también que no se hubieran encontrado estas fibras en la ropa de Chisman. También la defensa llevó a testigos que ubicaron a Chisman en otro lugar a la hora del crimen. Derek Webb, un taxista local, aseguró que vio a Chisman entre las 7 y cuarto a las 7 y 19 de la tarde en el centro de la ciudad. Él pudo dar esta hora con tanta exactitud porque esa noche él hizo un recorrido puntual que recreó con la policía. Sin embargo, tres testigos más, Karen Linskate, Jim Nichol y Patricia Rose aseguraron que vieron a Chisman al borde norte del vertedero en donde se encontraron a los niños más o menos a las 7 y 30 de la tarde, pero ellos no mencionaron que estuviera cubierto de sangre, corriera o actuara de forma extraña. Entre testimonio del taxista y los otros testigos, se puede decir que hay una ventana de tiempo en donde Chisman pudo haber cometido el crimen, botado su ropa y caminado con tranquilidad. Sin embargo, otro testigo se presentó, un niño de 15 años que aseguró que se había sentado al lado de Chisman al frente de un conjunto de departamentos que tenía un reloj. Este reloj era una peculiaridad del barrio ya que tenía tres caras y cada cara marcaba una hora diferente. Una, la hora real, otra la hora atrasada con 10 minutos y otra la hora atrasada con media hora. El niño dijo que alzó la mirada y vio el reloj y que éste marcaba a las 7 y 35, pero que no recordaba cuál cara estaba viendo. La policía hizo un experimento y se determinó que lo más seguro es que estaba viendo la cara que decía la hora real o la hora atrasada a 10 minutos. Es decir que el niño estaba sentado al lado de Chisman entre las 7 y 25 a las 7 y 35, justo cuando John y Gary fueron encontrados y esto quedaba muy lejos del lugar, así que lo ubicaba en otra zona y era imposible que hubiera cometido el crimen. El juicio fue cubierto por varios medios, se convirtió en la noticia más importante de la ciudad. En general, la defensa puso en la mesa todas las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la investigación. Al final, después de 45 minutos de deliberación, el jurado encontró a Chisman inocente. El asesino sigue suelto. Si John Chisman no lo hizo, ¿quién demonios lo hizo? Comentario de Alma, madre de Gary. Con el resultado del juicio, las autoridades a cargo de este caso fueron duramente criticadas y sancionadas. Por su lado, los padres de los niños estuvieron muy molestos y decepcionados. Ellos querían que la policía había hecho bien su trabajo, pero al final todo apuntaba a que querían cerrar la investigación lo más rápido posible y habían encontrado una persona para acusar, una persona que no podía defenderse. Las familias de los niños se hundieron en su dolor, dieron varias entrevistas y mantuvieron viva la memoria de este caso. Las madres no tocaron las habitaciones de sus hijos por un largo tiempo. Ellas no querían mover nada, lo dejaron tal cual como sus niños lo habían dejado. Alma recuerda que dejó en la habitación el nuevo uniforme de Gary extendido, listo para que él usara. Pasaron 14 meses hasta que me atreví a quitar la cama de Gary. Ni siquiera le quité la funda de la almohada ni cambié las sábanas. Solía abrazar la almohada solo para percibir el más mínimo olor o aroma de él. Comentario de Alma, madre de Gary. Por otro lado, algo peculiar que sucedió es que Linda Rapson, la madre de Christopher, el niño con el que Chisman había dicho que pasó la tarde del crimen pero que Christopher dijo que eso era mentira porque él no estaba en su casa, un día visitó a Alma. Linda le dijo que la noche del crimen Chisman sí había tocado su puerta y que tenía en sus pantalones algo que parecía pintura roja, pero por miedo Linda no se lo dijo a la policía. Este es un punto que más adelante vamos a volver a discutirlo. Con el pasar de los años, los padres de los niños insistieron en las autoridades para que continuaran con la investigación. Sin embargo, las autoridades estaban seguras de que Chisman era el culpable, pero él ya había sido declarado inocente y no había más que pudieran hacer en este caso, ya que recordemos que durante esta época existía una ley que no permitía volver a investigar o acusar a una persona que ya había sido declarada inocente en un crimen. Los años pasaron, con el tiempo los padres colocaron en las tumbas de sus hijos un pequeño escrito que especificaba que fueron asesinados de forma brutal. Pusimos asesinato brutal porque así fue, no sufrieron un accidente de tráfico, fueron asesinados por alguien que no ha pagado. Comentario de Bárbara, madre de John. En el 2003 este caso volvió a ser un punto de interés cuando la ley de doble juiciamiento fue modificada. Sobre esta ley ya he hablado en otros videos en mi canal, específicamente en el de Stephen Lawrence, por si no lo han visto aquí en pantalla voy a dejarlo. Con este cambio, un criminal que había sido encontrado inocente podía ser de nuevo juzgado e investigado en caso de que existiera nueva evidencia convincente. Con los avances tecnológicos y científicos, las familias de los niños creyeron que era un buen momento para reabrir la investigación, pero las autoridades se negaron a reabrirla. Años después, en el 2008, un nuevo equipo reabrió el caso y ellos se toparon con muchos inconvenientes. El principal es que las autoridades habían sido muy irresponsables en este caso. Según instrucciones del Ministerio de Interior, este tipo de casos debían ser revisados y actualizados cada dos años, pero no se había hecho esto y debido a esta irresponsabilidad, casi toda la evidencia de este caso se había perdido o destruido. Esta nueva investigación terminó sin ninguna conclusión y las familias de las víctimas estuvieron muy molestas y decepcionadas. Tendría que pasar más de ocho años para que alguien se interesara en este caso y obtuviera nueva información. En el 2016, el periódico The Sound and Types se interesó en este caso e investigaron por su cuenta. Ellos hablaron con las familias de las víctimas, con gente de la comunidad, con Chisman, quien aún vive en el mismo barrio y de nuevo negó haber cometido los crímenes. Haberon con mucha gente y obtuvieron información peculiar. Una vecina llamada Pat Berry contó que semanas antes de los crímenes, Chisman había estado muy intenso con algunos niños del barrio, siguiéndolos, buscándolos, acercándose más de lo normal. Chisman, si bien tenía una mentalidad de 10 años, físicamente se veía como un adulto y esto molestaba a las familias. John Gritwood, el padre de John, se acercó al padre de Chisman y le dijo que controlara a su hijo. Y días después, Chisman tocó la puerta de la casa de Pat. Estaba llorando, estaba enojado y molesto y traté de calmarlo. Dijo que recuperaría a la familia y que se aseguraría de que algo sucediera. Tres días después, John y Gary fueron encontrados muertos. Comentario de Pat Pat aseguró que declaró esto a la policía, pero que le dijeron que no era una evidencia contundente, solo un rumor. Por otro lado, Carl Thomas e Ian T. Wick, dos amigos de las víctimas, contaron que la noche del crimen, los cuatro habían estado juntos y que molestaron e insultaron a Chisman. Él los persiguió por un tiempo, pero luego se dio por vencido. En esta investigación, los periodistas se enteraron de lo que Linda, la madre de Christopher, le había dicho a Alma sobre que la noche del crimen, Chisman golpeó su puerta y tenía algo parecido a pintura roja en sus pantalones. Para este momento, Linda ya había fallecido. Los periodistas hablaron con sus familiares y ellos dijeron que sí, que Linda sabía contar esta historia, pero que no estaban seguros de su veracidad, ya que según sus recuerdos, esa noche la familia había salido de casa. De hecho, eso fue lo que le dijeron a la policía en las primeras investigaciones. Por último, durante esta investigación, los periodistas se encontraron con otra historia peculiar. En 1991, Ethel Fisher, una vecina de la comunidad, intentó quitarse la vida, pero fue salvada e internada en un psiquiátrico. Cuando sus familiares y amigos cercanos le preguntaron por qué lo había hecho, ella dijo que su esposo había matado a John Yagari y que no podía vivir con la culpa. Tiempo después, volvió a intentar quitarse la vida y lo consiguió. Su esposo, Robert Fisher, había fallecido años atrás. Ethel no asistió a su funeral. Se sabe muy poco sobre la vida de este hombre y no se ha encontrado evidencia en su contra. Cuando The Sandman Times hizo pública toda esta información, la policía se vio obligada a reabrir el caso. Pidieron ayuda al público y recopilaron nueva información. Con todo esto, en el 2019, presentaron el caso a la fiscalía para que aprobara una nueva investigación y pudieran de nuevo interrogar a Chisman, pero el fiscal rechazó su pedido, alegando de que no tenían suficiente evidencia contundente sobre la culpabilidad de Chisman. Las familias de los niños de nuevo estuvieron muy molestas y decepcionadas y la policía les dio una disculpa pública. Después de haber llevado a cabo una serie de revisiones de casos sin resolver y tras la nueva investigación del asesinato, es justo decir que la investigación no fue tan exhaustiva como podía haber sido, ni estuvo en línea con los estándares de investigación que se espera de la policía hoy en día. Este acto de la disculpa pública. En el 2020, la policía y las familias de las víctimas comenzaron una campaña para modificar la ley para lograr interrogar a Chisman de nuevo, pero sus pedidos fueron rechazados. Solo si encuentran suficiente evidencia que convenzca al fiscal y al juez, pueden de nuevo interrogar a Chisman. Cabe mencionar que con el pasar de los años han crecido dudas en la familia de Chisman sobre si es o no culpable, al punto que la mayoría de sus familiares se mantienen apartados de él. En los últimos años, la policía ha hecho públicos algunos datos de interés en este caso. Por un lado, se ha mencionado que un mes antes de los hechos, dos niños de entre 10 a 15 años fueron atacados por un hombre a la salida del centro de salud de Winston. También se menciona que dos semanas antes de los crímenes, varios testigos vieron a un niño corriendo por un sendero pidiendo ayuda. La policía ha pedido a los niños víctimas de estos actos, que ahora deben ser personas adultas mayores, que se contacten con ellos. Por otro lado, la policía ha dicho que la tarde del crimen, entre las 6.45 a las 7.20, un hombre fue visto con tres niños de entre 12 a 14 años cerca de la iglesia de Winston. También un niño de entre 10 a 15 años, a quien llamaban Doofy o Kufi, fue visto en la parte de atrás de un club cerca de la escena del crimen. La policía cree que estas personas pueden tener información vital para el caso y han alentado a que se contacten con ellos. Por último, los actuales encargados del caso han dicho que creen que el ADN del criminal podría estar en la cuerda que fue encontrada en la escena del crimen, la cuerda que fue usada para estrangular a John. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, la mayoría de evidencia de este caso se perdió o fue destruida. Los encargados del caso constantemente están revisando archivos antiguos en busca de esta evidencia. También ellos creen que el crimen pudo haber sido cometido no por una persona, sino por dos, ya que creen que es poco probable que una persona lograra inmovilizar a los dos niños y atacarlos. Si estaba atacando a John, Gary hubiera reaccionado. Y si hubiera atacado a Gary, John hubiera reaccionado. Así que han planteado la duda sobre si una sola persona fue la responsable de este brutal crimen. Los padres de los niños han dicho que el perder a sus hijos ha sido devastador, que desde entonces no han vivido, que simplemente han existido. Débora, la hermana de John, se ha convertido en portavoz del caso, ha dado entrevistas y tiene un grupo de Facebook donde comparte actualizaciones de la investigación. Durante años hemos vivido con la frustración y el miedo de estar sentados al lado de su asesino en un autobús o caminando junto a ellos en la calle. El asesinato de un niño en una familia causa mucho dolor a todos. Lo mínimo que merecemos es encontrar a la persona malvada que hizo esto y ponerlo tras las rejas. Comentario de Débora. John y Gary tendrían ahora más de 50 años. Deberían estar deseando jubilarse y tener nietos. En cambio, se les ha privado de una vida de experiencias que muchos de nosotros damos por sentadas. Estamos enfadados con el asesino y con quienes lo han protegido porque ha podido vivir su vida con libertad. Comunicado de las familias. Actualmente la investigación se encuentra abierta y las autoridades alientan a quien crea tener información que se contacte. Y eso fue todo sobre el trágico y misterioso caso de John Greenwood y Gary Miller. Es muy doloroso saber que a dos pequeños niños les arrebataron la vida de forma tan cruel y brutal y que hasta la fecha nadie ha pagado por estos crímenes. Está claro que hubo varios errores en esta investigación y estos nos dejan con la duda sobre si Chisman es o no culpable de estos crímenes. Lamentablemente no podemos estar seguros sobre la evidencia de los interrogatorios que fue presentada en el juicio ya que en estos interrogatorios solo estuvieron presentes tres oficiales y Chisman. Nadie más. Nadie ajeno al caso que pueda dar fe de lo que se escribió en estas transcripciones sean verídicas. Además recordemos que no existe ninguna evidencia física contundente que liga a Chisman con la escena del crimen. Me parece un error fatal que las autoridades solo se centraran en investigar a Chisman ya que dadas las circunstancias parece ser que el verdadero criminal se salió con la suya. En este caso solo nos queda que alguien con información vital se contacte con la policía. Digan ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Ustedes creen que Chisman es el culpable o es alguien que ha evadido a la justicia todos estos años? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa, Hungría y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada año, cada mes, estoy aquí gracias a ustedes por su apoyo constante, por los comentarios que me dejan aquí abajo porque les gusta mi contenido y a mí me encanta investigar, me encanta leer. No tienen ni idea de cuánto me encanta hacer este contenido. De hecho, ya estoy pensando hacer un video de cómo hago los videos, un making of de test de toxicopedia para que vean cuánto disfruto y todo el trabajo que conlleva hacer uno de estos videos. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me lloraría mucho. Aquí están mis compañeros de Mister y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me lloraría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube, aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye.